Música 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 Bebecita está más rica es que ayer que bueno fue vós archeón se ve que no te sabe que Thank you. And now this Perú, buenas noches, arriba, arriba, arriba Siempre te llamo de madrugas porque te voy a decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero estás caminando con Perú Es casualidad, yo no sé Es un ser y también estás ahí ¿Ya te sabes que no te apetece? Que se escucha en la rueda a mi moto viendo Si quieres volver, con él no te sientes bien Si tú no estás, las ganas son los tres Y que la de los que apanece, van los tiempos de toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres, si quieres Que la de los que apanece, van los tiempos de toa Y en el fondo de tu memoria Yo sé que me prefieres, si quieres Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo no vio Yo sé que te sientes sola Pero yo te guardo en toa Y yo me rebe en tu piel Y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Yo me rebe en tu piel Y en el fondo de mi moto Que se miraba Manipulándome cuando vayas Al ser chino que es que salga Y chingando, cantos de arriba Y tampoco todo el mundo Mami, yo vengo de Perú. Se va rompiéndote todas. Y nos olvidamos ahora. Yo sé que me prefieres si quieres. Que nadie lo llama. Se va rompiéndote todas. Que encima de tu tenua. Yo sé que me prefieres si quieres. Que no se va a descargar el día a mi cama. Como es que dice mi alma. Ella no sabe amar. Y no se quiere enamorar. El mundo le explica lo que sientes. Y dime que tú le vientes. Y que yo vivo en tu mente. Y que te confundes. Cuánto le das. Me cuento la tembladera. Yo sé que tú me deseas. Arriba uno, dos, tres, bien duro. Va rompiéndote todas. Y nos olvidamos ahora. Yo sé que me prefieres. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate lo que amanece mal. Lo quiero intento. Y encima de mi tú le molas. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate lo que amanece mal. Todo el mundo. Allá arriba, allá arriba. Todo el mundo. Regala hasta la muerte baby. Allá arriba. Regala hasta la muerte baby. Lo sé. Allá arriba. Todo el mundo. Pebecita. 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 Yo creí en Dios, pero yo es lo que me oí en la que respondió a esta canción. Si se escuchan al mundo estero, está el mundo conmigo. Regalaste aquel. En este infierno, y una espasa, que iluminada mi camino, mueve la oscuridad. Y le dije hola, te viste a mirar todo el oscuro sola, en este juego tú tienes la bala. Quiero comerte completita sola, quiero comerte completita sola. Yo tuve la primera vez que yo te quedé a comer, y sigo recorriendo tu vientre, fumando hilo yo no lo sé de qué. Y ahora que es el mundo, en tu espalda tú mirando para la cara mojándote, sigo recorriendo tu vientre. Dos fanáticos de Salvo conmigo, que se escuchen al mundo entero con la P.V. City y todos los que le encuentren conmigo. Arriba, arriba. Yo te sabore, un médico fue. Hacen la vida buscándote, para darte otra vez a sola. Vas a esperar, no lo que te ve, la presidencia yo no sé. Vaya a vivir el momento. Arriba Perú, todo el mundo en familia. Hola, te vi camino hasta el oscuro sola, en este juego tú tienes la bala. Quiero comerte completita sola, quiero comerte completita sola. Yo no te olvido la primera vez que yo te llevo a comer, y sigo recorriendo tu vientre, fumando hilo yo no lo sé de qué. Pero ahora no te ayude, me déjame acaso, olvides mi paso, aunque mañana saquen que fabriquen un caso. Te siguen tirando, cuando escucho a tu otro, el puto arriba está. Y vuelve, hacerme santo si tu mamita vuelve. Hágame el sucio para la llamada. Vete, me déjame el sucio, me déjame el sucio, me déjame el sucio, me déjame el sucio. Vete, me déjame el sucio, me déjame el sucio, me déjame el sucio, me déjame el sucio. Uno, dos, tres, arriba. Vete, me déjame el sucio, me déjame el sucio, me déjame el sucio, me déjame el sucio. Quiero comerte completita sola, quiero comerte completita sola. Yo no te olvido la primera vez que yo te llevo a comer, y sigo recorriendo tu vientre, fumando hilo yo no lo sé de qué. Dame una huida, Perú, que se escuche en la luna, en el mundo entero, bien dura, arriba. Real hasta aquí. Real hasta aquí.